Muy buena tarde y bienvenidos. El día de hoy vamos a estar trabajando con el contenido de la guía número 3 del curso de lectura y redacción de nuestra cuarta unidad. Hoy vamos a abarcar el tema de lo que son las citas bibliográficas y también pues vamos a adelantar un poco a hablar sobre qué es la bibliografía. Entonces, vamos a comenzar. Muy bien. En un trabajo de investigación, de investigación documental, es decir, investigación bibliográfica, es decir, búsqueda en fuentes como libros, revistas, artículos y todo ese tipo de situaciones escritas y no escritas. Cuando nosotros ya encontramos los libros que pues vamos a leer o vamos a utilizar como una fuente para crear un documento, entonces a veces necesitamos nosotros tomar ciertas frases o ciertos párrafos de estos libros que estamos utilizando. Se sabe que no es correcto copiar todo el texto tal y como aparece en un determinado libro o artículo y adueñarnos de esa idea, no presentar ni una referencia ni una bibliografía, porque entonces nos estamos apropiando de algo que nosotros no hicimos. Por lo tanto, existen lo que son las citas textuales. La cita textual es una pequeña parte del documento que nos va a ayudar a informar al lector de dónde procedes a la fuente de la información que estamos utilizando para realizar nuestro trabajo. Si nosotros queremos realizar una investigación relacionada, por ejemplo, arquitectura, entonces voy a tomar libros de arquitectura y van a haber algunas nuevamente frases o párrafos que yo voy a decir esto es muy interesante y quiero que aparezca en mi trabajo. Entonces, ahí es donde vamos a utilizar lo que son las citas textuales. Hay dos tipos de citas. Hay citas que son narrativas y hay citas que son entre paréntesis. Estos serían como los dos tipos de citas que nosotros podemos optar o tener en algún tipo de investigación. Entonces, las citas narrativas tienen una estructura, es decir, tienen un orden en el que nosotros debemos de presentar la información. Y también las citas que son parentéticas o entre paréntesis también tienen su propia estructura o su propio orden. Hay citas que tienen menos de 40 palabras. Entonces, lo que se hace obviamente es contar la cantidad de palabras que tiene cada párrafo que nosotros vayamos a copiar. Si, por ejemplo, el libro de arquitectura que yo tomé para hacer mi trabajo, hay una frase que está pues muy interesante o que es muy útil para lo que yo estoy realizando en mi trabajo. Entonces, la voy a copiar, pero no la voy a copiar solo así y se acabó, sino que voy a citar al autor, a la persona que lo escribió. Y es ahí donde son útiles las fichas bibliográficas, porque con la ficha bibliográfica nosotros ya tenemos los datos del libro, del autor y toda esa información bibliográfica. Ok. Para hacer una cita de menos de 40 palabras de forma narrativa, la estructura es la siguiente. Primero, vamos a colocar el apellido del autor. Solo el apellido. Por ejemplo, aquí está ya el párrafo. Aquí está el autor. El autor es Muñoz. Entonces, así quedaría. Después del autor, lo que voy a agregar va a ser el año en que se publicó el libro o la revista o el artículo. que yo estoy utilizando para mi trabajo. Y lo coloco dentro de paréntesis. Por ejemplo, 2014. Entonces, un autor o una autora de apellido Muñoz escribió en 2014 dos puntos, porque aquí viene la cita, la cita, es decir, la frase que yo copié del libro o de la revista. Y la voy a colocar dentro de comillas. Entonces, esto que ustedes ven acá, desde acá hasta acá, todo esto es entonces la frase, el párrafo que yo copié de ese autor. Textualmente a cómo aparece en el libro. Es decir, lo voy a copiar tal y como está ahí. No le voy a cambiar absolutamente nada. Entonces, ya copié el texto. Y por último, para cerrar esta cita, voy a colocar dentro de paréntesis el número de página donde encontré esa cita. Por ejemplo, este párrafo lo encontré en la página número 49 del libro de Muñoz. Entonces, de esta forma es que voy a realizar una cita textual. Si contáramos las palabras, nos vamos a dar cuenta que tiene aproximadamente 28, es decir, menos de 40 palabras. Bien, pasemos a la cita de menos de 40 palabras también. Es una cita corta, pero con el formato entre paréntesis. Este cambia también un poco. Son los mismos datos, solo que la estructura o el orden en que los presentamos es diferente. En este caso, vamos a empezar con la cita, es decir, con la frase o el párrafo que estamos copiando del autor. Eso va a ser lo primero. Así como acá, es el mismo párrafo que les presenté hace un momento, solo que todo va acá. Al principio y siempre dentro de comillas cuando son de menos de 40 palabras. Esto es muy importante. Una cita que tiene menos de 40 palabras siempre, siempre tiene que llevar comillas. Muy bien. Luego, dentro de paréntesis, al final de la cita, voy a colocar el resto de los datos, que sería el apellido del autor, el año de publicación del libro. Ojo, esta fecha que va aquí este año no es el año en que yo estoy investigando, sino que es el año en que el autor escribió o publicó el libro. Por ejemplo, Muñoz publicó su libro en el 2014, pero yo estoy citándolo en 2021. Entonces, es el año en que se publicó ese libro. Y por último, solo voy a agregar el número de página donde tomé la información de esta cita. Esto se hace porque, por ejemplo, si hay alguien que está leyendo lo que yo escribí, dice, ay, qué interesante, no conocía yo a este autor. Entonces, voy a ir a la bibliografía y en la bibliografía voy a encontrar entonces la información. Y ahí me va a decir, página 49 del libro de Muñoz. Es más fácil encontrar la información y comprobar que de verdad este autor la escribió. Entonces, es lo mismo, solo que en diferente orden. Nuevamente repito, voy a colocar la frase o párrafo dentro de comillas. Dentro de paréntesis coloco el apellido del autor, el año en que se publicó el libro y la página de donde tomé la frase o párrafo. Todo separado únicamente por comas. Cierro paréntesis y eso es todo para una cita de menos de 40 palabras. La diferencia que existe primordialmente entre la cita que es narrativa es que esta se dice que lleva énfasis en el autor. Es decir, que nosotros nos estamos como basando más a lo que dice un autor sobre un tema. Mientras que las que son entre paréntesis tiene énfasis en el texto. Es decir, que nos interesa más el texto y pues no importa quién es el autor, pero siempre lo vamos a agregar, ¿verdad? Siempre es importante, pero le vamos a dar más realce a la cita que al autor. Mientras que en la anterior estamos resaltando más al autor que a la frase. La frase solo es como para apoyarnos. Entonces, esa es la diferencia primordial que hay entre estos dos tipos de citas. Ok. Ahora ya trabajamos con las que son de menos de 40. Vamos con las que son de más de 40. Las de más de 40, pues los datos son básicamente los mismos, solo que se presentan de forma distinta. La estructura, pues va a ser la siguiente. Cuando son narrativas o con énfasis en el autor, lo primero que lleva es el autor. Precisamente su apellido. Por ejemplo, aquí otra vez, Muñoz. Dentro de paréntesis voy a colocar el año en que Muñoz publicó su libro. Bueno, así. Ok. Ahí dice que Muñoz escribió su libro en 2014. Excelente. Dos puntos. Y luego viene la cita. Pero la cita va en una línea aparte. O sea, ya no sigue de corrido como lo hacíamos en las anteriores. Por ejemplo, en esta, donde la cita pues va en la misma línea, sino que acá no. Aquí tiene que ir en una línea aparte y tiene que tener un espacio de 0.5 centímetros, o sea, medio centímetro, entre el margen y el texto. Es decir, que no va pegada al margen de nuestro cuaderno, de nuestra hoja, sino que lleva un pequeño margen de medio centímetro acá de espacio. Ok. Entonces, la cita se escribe a medio centímetro del margen en una línea aparte. Y va sin comillas. Aquí ya no es necesario agregar las comillas. Solo cuando son de más de 40 palabras. Entonces, se copia toda la cita. Cinco millas. Acá, desde acá hasta acá, donde marqué. Y para finalizar, el número de página donde se tomó la información. Página 49. Entonces, es otra forma de presentar la información. Solo que ahorita es con las que son de más de 40 palabras. Repito nuevamente. Coloco el apellido del autor. Coloco el año en que publicó su libro. Luego, coloco la cita o frase que estoy copiando del autor. Solo que esta vez cinco millas y a medio centímetro del margen. Y por último, el número de página donde tomé la información. Información. De acuerdo. Vamos con la cita de más de 40 palabras. Pero esta vez entre paréntesis. Es decir, con énfasis en el texto. Entonces, por lo regular, como la cita, nosotros las utilizamos para apoyar nuestro argumento. Es decir, lo que estamos escribiendo para darle más realce. Entonces, siempre va un pequeño texto o párrafo que está escrito con nuestras propias palabras. O sea, no lo copiamos, sino que está escrito con nuestras propias palabras. Por ejemplo, aquí solo hay una pequeña frase. ¿Se le considera sistémico debido a qué? Esto lo escribió, no lo escribió el autor. Esto lo escribí yo. Pero necesito la cita para poder fundamentar lo que estoy diciendo. Para poder apoyarme. Para que vean que no me lo estoy inventando. Entonces, la cita de más de 40 palabras entre paréntesis va a comenzar con la cita sin comillas. Y nuevamente con un espacio de medio centímetro. De el margen hacia el texto. Y luego, pues ya viene el párrafo. Aquí ya son párrafos porque son largos. Entonces, hasta acá. Todo esto sería el párrafo que estoy copiando. Luego, al finalizar ya con la cita, voy a colocar dentro de paréntesis el apellido del autor. En este caso, nuevamente es Muñoz. El año en que se publicó el libro. Siempre separado con una coma. En este caso, 2014. Y el número de página donde encontré la información que estoy utilizando. Y quedaría entonces de este modo. Repito. Cuando es una cita de más de 40 palabras entre paréntesis o con énfasis en el texto. Iniciamos con la cita. Siempre a medio centímetro del margen. Luego, dentro de paréntesis, coloco el apellido del autor. El año en que publicó el libro o artículo. Y el número de página de donde tomé la información. Y de esta forma, pues quedarían ya los dos tipos de citas. De menos de 40 y más de 40 palabras. Entonces, para crear una cita, vamos a tomar en cuenta ahorita lo que es nuestro libro. El que estamos leyendo por el momento. Y vamos a realizarlo lo siguiente. Voy a abrir el libro. Acá lo tengo. Y lo que voy a hacer de acá es que voy a copiar una frase. Por ejemplo, esta de acá. La voy a copiar. Y la voy a colocar en el documento de Word. Muy bien. Si lo que quiero es verificar cuántas palabras tiene una frase, un párrafo. Obviamente, los tengo que contar. Aunque en Word hay una forma más fácil, más rápida. Que corresponde a seleccionar el texto. Y en la parte inferior, del lado izquierdo, nos dice cuántas palabras tiene el texto seleccionado. Dice 16. O sea, que es de menos de 40 palabras. Muy bien. Entonces, para crear la cita, necesito los datos. Que son el autor, el año y la página. Muy bien. Entonces, regreso al libro. Vamos a subirla acá. Ahí estamos. Ok. Número de página. Esta es la página 8. Ok. Página número 8. Ahora, los datos del autor, en el caso de este libro, los podemos encontrar fácilmente al final del libro. Que está por acá. Aquí. Aquí está el autor. Kelly Bernhill. Y el año, que es 2016. O la traducción, que sería lo que nos corresponde. Porque no lo estamos citando en inglés. Sino que en español, entonces, nos correspondería este año, 2018. Ok. Excelente. Entonces, ya sé cuál es la información. Voy al documento. La voy a hacer ahorita basada en el autor o narrativa. Que sería de esta forma. El autor. Bargir. Dentro de paréntesis, el año, que sería 2018. Dos puntos. Abro comillas para la frase. Y cierro comillas. Abro paréntesis para colocar el número de página. Y cierro. Y ahí está. De esta forma. Así, fácil, fácil. Tengo ya mi cita basada en el autor o narrativa. Si la quiero hacer basada en el texto o parentética. Entonces, solo voy a cambiar algunos datos. Voy a empezar con la cita. De esta forma. Abro paréntesis. Escribo el apellido de la autora. Coma. El año. Coma. Y el número de página. Y ahí está. Entonces, de esta forma quedaría una cita basada en el texto. Perfecto. Ahora bien. Si la frase tiene más de 40 palabras. Voy a elegir otra al azar aquí del libro. Solo para que ustedes tengan mayor referencia. Vamos a ver si con esta completamos 40. Ok. Sí. Tiene más de 40. Entonces. Damos de cuenta que esta es nuestra frase que queremos citar. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si quiero que sea de forma narrativa. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar en primer lugar. El apellido del autor. Luego voy a colocar dentro de paréntesis el año. Dos puntos. Y la cita sin comillas la voy a dejar acá. Solo que la voy a dejar a medio centímetro del margen. Así. Y al final solo abro paréntesis. Coloco el número de página. Y ahí estamos. Entonces ahí ya tengo mi cita. Bueno. Esta la tomé de la página 174. Entonces aquí sería 174. Para finalizar. Si la quisiera hacer de la otra forma. Entonces lo que voy a realizar es lo siguiente. Voy a iniciar con esto. Con la cita. Y al final solo abro paréntesis para colocar los datos del autor. Entonces sería el año y el número de página. Y ahí estamos. Entonces ahí quedaría y así es como se ven los cuatro tipos de citas. Y lo que ustedes tendrían que realizar únicamente. Entonces concluimos con el tema del día de hoy. Espero que haya quedado claro. Y si no siempre pueden consultar por las dudas que ustedes puedan tener. Espero que tengan una muy buena tarde. Y nos vemos en una próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!